¡Largaron la quinta carrera! Partió con retrasos el número 3, Winkel. Salen juntos, trata de hacer la delantera el 8, honor charrúa. La cabeza de ventaja, lo sigue el 2, Mystic Mandala. A medio cuerpo corre 9, Princesita Azul. A un cuerpo por fuera, el 2, Ayrton. A la cabeza corre el 1, 2, Amigos. Al pescuezo viene corriendo el 4, Curuzu. A la cabeza corre el número 5, Sean Sky. A un cuerpo y cuarto, el 11, Cabify. A medio cuerpo el 1, Afranela. A tres cuartos, dos cuerpos por fuera, el 10, Red Sol. A un cuerpo y cuarto, adentro, el número 6, Keralt. A dos cuerpos corre el 7, Soy un caos. ¡Ay, lucha adelante! Por fuera el 2, Ayrton. La cabeza de ventaja, lo sigue el 8, Honor Charrua. En el medio corre el 9, Princesita Azul. A tres cuerpos, castigando el 1, dos amigos. A un cuerpo y medio, el 11, Cabify. Comienzan a volcar el codo. Los de la quinta ya están en la recta final. Por dentro corre el número 9, Princesita Azul. La cabeza de ventaja, lo sigue el 12, Ayrton. Tercero el 8, Honor Charrua. Por fuera corre el 1, dos amigos. En el medio el 11, Cabify. En los últimos 200 metros. El 12, Ayrton. Medio cuerpo, lo sigue por dentro el 9, Princesita Azul. Tercero abierto, corre el 1, dos amigos. Cuarto el 11, Cabify. En los últimos 70 metros, el 12, Ayrton. Cuerpo y medio, gana la quinta. Y cruzaron el disco. ¡Lo sigue! Gracias.